¡Suscríbete al canal! A este panel inaugural del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, Colab, como lo hemos denominado, un espacio de innovación académico. Es una plataforma que nos va a permitir a todos colaborar, que nos va a permitir intercambiar experiencias, contenidos, información, capacitación. Esperamos que en el escenario de Colab podamos tener todos en Educación Superior un escenario que nos permita seguir trabajando en equipo, que nos permita seguir trabajando en conjunto, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Hoy tenemos un panel de lujo y no podría ser de otra manera que arrancáramos este laboratorio de esa manera con tres personas que nos van a permitir tener una gran perspectiva sobre lo que significa la innovación, su nexo con Educación Superior, qué se está haciendo hoy en día, cuáles son las tendencias y cuáles son los retos que tenemos en este momento como sector. Así que, pues, arranquemos nuestro panel, nuestros invitados en el día de hoy, Francisco Marmolejo, en este momento asesor de la Fundación Qatar en los temas de educación y previo a una larga trayectoria en el Banco Mundial. Así que, bienvenido, Francisco, y muchas gracias por estar con nosotros, con tu perspectiva global y comparada siempre sobre la educación. También nos acompaña Román Martínez, vicerector de Transformación Educativa del Tecnológico de Monterrey y obviamente una institución insignia en América Latina y creo que una institución líder a nivel mundial en todos los temas de transformación. Así que, Román, bienvenido nuevamente a Colombia y bienvenido a este panel de Colab. Y nos acompaña Mark McCormack, es el director de investigación y analítica de Educos. Con Mark vamos a poder revisar cuáles son las tendencias que en este momento nos están acompañando en temas de transformación digital. Así que, Mark, bienvenido a nuestro panel en Colab. A todos, entonces, muchas gracias y creo que con esto podemos ir arrancando nuestra conversación del día de hoy. Vamos a tener una conversación de más o menos tres momentos, tres preguntas y queríamos hacer un panel que no fueran preguntas generales para todos, sino poderle sacar a cada uno de ustedes lo mejor y todas sus ideas, exprimirlos en la experiencia que han tenido en estos temas de innovación. Así que, pues, vamos a empezar primero contigo, Francisco, y de nuevo un saludo muy fraterno desde estas tierras colombianas que tanto te aprecian. Y bienvenido nuevamente a estar acá con nosotros, Francisco. Gracias. Bueno, arrancamos, Francisco, contigo un poco con esa perspectiva que has tenido siempre, además de trabajar en temas de América Latina, pero desde el otro lado del mundo, que además siempre permite tener una visión mucho más fresca y más grande a veces de lo que está pasando. Y eso es lo que te queríamos preguntar, ¿qué está pasando hoy en día en materia de innovación educativa? ¿Quiénes son los jugadores de la innovación en este momento justo cuando la palabra, obviamente, de moda es la reinvención? Así que, ¿qué nos puedes contar en este sentido, Francisco? Muchísimas gracias, Luis Fernando, por la oportunidad de compartir algunas perspectivas. Primero que nada, yo quisiera felicitar a las instituciones y al gobierno de Colombia por este innovador esfuerzo que están echando a andar con la creación de estos laboratorios de innovación. Me parece que es una iniciativa que de suyo ya es innovadora en el contexto global y por eso los quisiera felicitar. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, yo tengo el privilegio de tener la oportunidad de estar viendo una buena cantidad de iniciativas exitosas y también muchas fallidas en el tema de innovación en la educación superior. Y me parece que la pandemia, de alguna manera, ha permitido acelerar en ambas direcciones, tanto hacia lo positivo, tanto como hacia el fracaso, una buena cantidad de iniciativas que lo que buscaban era precisamente romper los esquemas convencionales. Valdría la pena recordar que para innovar es necesario pensar y actuar más allá de lo convencional y que, curiosamente, las instituciones de educación superior, paradójicamente yo diría, en tanto que por una parte son el mejor laboratorio de cambio social que tienen nuestras sociedades a nivel global, al mismo tiempo tienden a inhibir su capacidad de innovación por una serie de razones. En ocasiones puede ser en aras del prestigio, de la tradición, de la acreditación, de las regulaciones, por supuesto que de las inercias internas de las propias instituciones y también las inercias desde el exterior, pero por toda esta variedad de razones, la capacidad de innovación de las instituciones de educación superior tiende a inhibirse, diríamos. Y entonces hoy la gran interrogante es, ¿quién nos dijo en un escenario global en el que prácticamente todo está cambiando y en donde el cambio se ha acelerado por la pandemia e indudablemente va a ser todavía más, diríamos, más rápido después de la pandemia, si es que podemos hablar de una etapa posterior a la pandemia? Así que, ¿quién nos dijo que las universidades no deben y no pueden cambiar? Y esto es justo, me parece, lo que debemos tener presente en la discusión. Ahora, a nivel, diríamos, yo veo innovaciones en varios dominios. Uno es en el ámbito de estrategia nacional de educación superior. Hay casos muy interesantes, por ejemplo, me llama mucho la atención el caso de Malasia, en donde a través del blueprint de Higher Education que el gobierno de Malasia puso en marcha hace un par de años, lograron precisamente dar saltos cuánticos a adelantarse a muchas de las circunstancias que estamos viendo el día de hoy. Cuando ellos echaron a andar su Estrategia Nacional de Innovación en la Educación Superior, ellos dijeron, lo primero que tenemos que hacer es medir el aprendizaje de una manera diferente. No podemos restringirlo solamente a medir las calificaciones, como lo solemos hacer. Tenemos que medir de manera sistémica, holística, diríamos, cuáles son, no nada más las calificaciones, pero sobre todo, cuáles son las habilidades adicionales, tanto que esperamos que los estudiantes tengan cuando ingresan a la universidad, como cuando egresan de la universidad. Lo cual implica, por supuesto, generar sistemas estandarizados de medición del aprendizaje que vayan más allá de lo convencional. Entonces, ahí veo yo, diríamos, un ángulo interesante de innovación. Otro es, dentro de este contexto nacional, la decisión institucional de que el aprendizaje explícitamente se considere que se adquiere dentro y fuera del aula. Tenemos el caso de universidades, en el caso de Malasia, en donde de manera explícita los estudiantes, técnicamente hablando, pasan dos años en el aula y dos años fuera del aula, en tiempos compartidos, diríamos. Y los esfuerzos de aprendizaje fuera del aula son esfuerzos de aprendizaje debidamente escolarizados, diríamos, para que tengan un valor realmente útil y, por supuesto, curricular. El otro es el mecanismo de acercar a los empleadores y a las organizaciones de la sociedad civil a las aulas. Cómo generar espacios que permitan que esta experiencia de aquellos que no son académicos también tenga un valor y pueda ser tomada en consideración. El otro tiene que ver con el reconocimiento de que no solamente se aprende en las aulas y frente a los profesores. Entonces, hay una buena cantidad de instituciones en el mundo, y en el caso de Malasia, insisto, lo han incorporado formalmente, en el sentido de que el reconocimiento de aprendizajes previos y aprendizajes externos a los aprendizajes curriculares tienen un reconocimiento en la formación de los estudiantes, en la retícula curricular de los estudiantes. Casi termino, dos más. Uno es el empatizar el aprendizaje asincrónico y con el apoyo de la tecnología. Y ahí es donde creo que los malacios se adelantaron precisamente a la pandemia, porque eso les permitió hacer una transición muy rápida precisamente a los aprendizajes asincrónicos que hoy ya se han convertido en una normalidad. Y un último, y no por ello no importante, sino yo diría de gran importancia, es el estímulo a la sensibilidad de los estudiantes con su entorno. La generación de mecanismos que permitan que el estudiante también, no solamente diríamos aprenda, pero también brinde, también se sensibilice de lo que está pasando fuera de la universidad a través de los mecanismos de servicio social. Bueno, a nivel de gobierno, diríamos, este es donde yo veo un gran laboratorio de innovación educativa. A nivel institucional, y ya con eso termino, Luis Fernando, el reciente reporte que la Fundación Qatar con el periódico Economista, The Economist, publicó sobre nuevas formas del pensamiento, me parece que de alguna manera muy precisa justo señala cuáles son esos modelos innovadores de educación superior. Son cinco y no los explicaré, solamente los menciono. Universidades en línea con oferta no presencial y flexible. El caso de Open University, University of the People, parte de lo que ha hecho el TEC de Monterrey, seguramente Román nos platicará, y otros casos de instituciones que han hecho un esfuerzo verdaderamente innovador en este sentido. Segundo, la clusterización de universidades, las multiversidades. El caso de Qatar Foundation Education City es precisamente un ejemplo de un ecosistema de este tipo, 22 instituciones educativas, desde el kinder hasta la educación superior doctoral, que trabajan en conjunto en un sistema armónico de educación. El tercero es el caso de instituciones de expertiz práctico, como por ejemplo la Global Jindal University en el caso de India, o en el caso de Jordania, la German Jordan University, también son el tipo de este caso de universidades de estricto sentido práctico. El otro es las alianzas estratégicas. El caso, por ejemplo, de Sung Kung Han University en Corea, que utiliza el modelo de administración de Samsung Company para su gestión. Y finalmente el caso de las universidades multidisciplinarias, que de estas, insisto, hay una buena cantidad de ellos. Con esto termino, diríamos, presentando este panorama muy disperso, si tú gustas, acerca de dónde se ven estos pockets interesantes de innovación, que me parece que vale la pena. Vale, muchas gracias, Francisco. Y ahora, para la segunda ronda de preguntas, sí te voy a pedir que entremos en detalle de alguno de estos cinco puntos que has mencionado, porque claramente hay ejercicios en este momento en el mundo como el de los ecosistemas integrados, que nos da una manera diferente de acercarnos a las trayectorias educativas completas en el sistema. Eso es muy importante. Pero, Román, Francisco mencionó, y de verdad, de nuevo, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Creo que cuando hablamos de innovación en la región, obviamente el TEC está de primero y nos ha enseñado durante muchos años cómo una institución asume el cambio de una manera institucional siempre. Francisco mencionaba algunos casos y una visión poco amplia de la innovación y qué están viendo. Pero para ustedes, Román, en el TEC, ¿cómo enfrentan el cambio? ¿Cómo enfrentan momentos como en el que estamos? Ustedes han sido una institución que han sido capaces de ir cambiando y entendiendo el contexto durante muchos años y eso tal vez los hace estar a la vanguardia en muchos procesos. Así que cuéntanos desde esa experiencia que tienes, Román, desde la transformación educativa en el TEC. ¿Cuáles son los retos de asumir el cambio y cómo se aborda esto desde el TEC? Con todo gusto, Luis Fernando, muchas gracias y bueno, pues encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias también por esta oportunidad, por la invitación. La verdad es que es un gusto estar compartiendo con ustedes algunas de estas ideas. Y bueno, pues en base a tu pregunta, la historia del TEC es una historia de... Estamos a punto de cumplir 77 años de existir. Nuestros fundadores, grandes empresarios acá en México, pues nos inyectaron un espíritu de emprendimiento, de innovación constante. El TEC se ha caracterizado siempre por estar en la innovación, buscando innovar, buscando proponer obviamente cambios, incluso a nivel de la educación superior en nuestro país y por qué no impactando más allá. Y bueno, la más reciente innovación que le llamamos el modelo educativo TEC 21 es una idea que se empezó a cristalizar en el año 2002, un año muy especial donde se conjuntaron muchas variables en la institución, pero además creo que en el mundo. Es un año marcado por las reflexiones quizá más profundas de muchos rectores, desde muchas universidades en el mundo, famoso artículo del Campus Tsunami, que vino a estremecer a muchos. Y bueno, coincide en el TEC con un nuevo periodo de gestión, de liderazgo. Nos llega un nuevo presidente, venía de la industria, y con una visión de transformación total. Entonces, eso ha unado a lo que vivíamos en ese momento también de perspectiva de un cambio acelerado. Hemos venido hablando de cómo la aceleración del cambio está dada por la tecnología desde ese entonces. Y veníamos también de, digamos, la última transformación fuerte, pues tenía ya más o menos 15 años. Fue a finales de la década de los noventas, donde repensamos mucho también la práctica docente, impulsamos algo que llamamos el rediseño de la práctica docente, pero era un rediseño nacido del profesor hacia su curso. Era una visión muy de empujar al profesor hacia su curso. Y bueno, aunque había innovaciones en otras dimensiones, pues fue un enfoque muy fuerte hacia eso, hacia la transformación del profesor, hacia la transformación del aspecto didáctico, hacia un modelo más constructivista, un modelo de aprendizaje activo. Creíamos que ya era momento de dar otro salto. Y bueno, empiezan ahí las reflexiones. Encontramos campo fértil con un nuevo liderazgo que quería transformar. Y de ahí empieza una secuencia muy interesante de estrategias en nuestro plan estratégico hacia el 2020, con esta iniciativa planteada claramente. Y bueno, se asignan recursos, se asigna una metodología muy interesante para primero analizarnos como institución, cómo estábamos, lo que llamamos el ASCIS, comparar obviamente con las mejores prácticas en el mundo. Hicimos un benchmark con más de 40 universidades en el mundo. Y después soñar, soñar, atrevernos a soñar en cómo queríamos ser, el famoso TUBI. Y esto que lo digo en unos cuantos segundos, pues bueno, tardó tres años aproximadamente, pero significó también anunciarlo. O sea, no tuvimos miedo en anunciarlo y en desencadenar ya pequeños esfuerzos que fueran preparándonos para el cambio disruptivo. Entonces, del 2013, en que hacemos el anuncio de que íbamos con esto, al 2015-16, más o menos, pues se generó el nuevo modelo educativo. Y además nos dimos el tiempo después de tener un periodo de preparación para la implementación, que fue desde el 2016 hasta el 2019. Nuestro momento cumbre fue el año pasado con ya el estreno, por así decirlo, de los planes de estudio diseñados 100% bajo la filosofía de este modelo. Los retos, pues sin duda, están asociados con la gestión del cambio, pero creo que la clave fue el darnos el tiempo, el decir, esto no puede ser de la noche a la mañana, no puede ser un cambio simple que ocurra en un año, en dos años. Como se pueden dar cuenta, pues hemos tardado, pero lo hemos hecho con mucha conciencia, con mucha planeación, con mucha visión. Y bueno, seguimos construyendo. Obviamente, en la implementación ya de lo que estamos haciendo en estos últimos meses, pues van saliendo cosas y vamos afinando y vamos ajustando lo necesario. Y bueno, hasta nuestro proyecto termina realmente en el 2023, cuando se gradúa la primera generación formada con esta visión, que esperábamos obviamente no dir resultados y en ese Inter, pues obviamente habrá muchos más ajustes. Pero bueno, es un poquito la historia, Luis Fernando, y bueno, seguiremos platicando seguramente ahorita en más detalles. Claro, Román, muchas, muchas gracias. Luego creo que podemos ir profundizando en todo el proceso en el que ustedes han transcurrido. Y Mark, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Educase es una organización que nos permite ver cómo se está avanzando el tema de transformación digital y su conexión con educación superior. Y sobre eso queremos preguntarte. El link que ves entre transformación digital y educación superior con los procesos de innovación. Entonces, Mark, we've seen how Educase is working in terms of digital transformation and higher education, the linkage between them and innovation. So please tell us a little bit about what Educase does and what you're seeing in terms of that linkage between these two or three issues. Sí. Bueno, first of all, thank you for the invitation to be here. Delighted to be here. This is a very exciting initiative and happy that Educase has a seat at this table and hope that we can continue to stay in touch and continue to follow this initiative as it develops. So thank you very much. The first and probably most important thing to say about the connection between digital transformation and I'll just call it DX from now on and educational innovation is I think that we know that both are about much more than just adopting new tools or technologies or shifting things from analog to digital or moving courses from being in-person to being online. They are much more broadly about strategic thinking and coordination and planning at the institutional level. The definition we've adopted for DX at Educause, we talk about it as, and here I'm going to read verbatim what our definition is of DX, that it's a series of deep and coordinated culture, workforce, and technology shifts that enable new educational and operating models and transform an institution's business model, strategic directions, and value proposition. So that's a lot to take in. But our basic position is that DX is really about evolving not just the specific tools and equipment and systems we use at the institution, but also about evolving the institutional culture and building new models and value propositions across the institution and across higher education and finding new ways to organize and support the people and the workforce to carry the institution forward. So I think that understanding of DX aligns really well with the position adopted by this group that educational innovation is about transforming the larger community and transforming institutional cultures. and certainly all of that, digital transformation and educational innovation often can be manifested through the adoption of specific new technologies and systems and products. But I think we all recognize that it has to be so much more than that. So I wouldn't say, for example, that an institution has undergone digital transformation simply because it has adopted VR headsets in all of its classrooms. But if that institution is using VR headsets to rethink how it offers educational experiences and credentials and it's using that technology to broaden its reach to new populations of students and using that technology to create an entirely new business model as an institution, then I would say, yes, clearly digital transformation is occurring at that institution. So I think that may be the most important connection between digital transformation as we understand it at EDUCAUSE and educational innovation as it's being expressed through this collab group. The other important connection, I think, which may be the more obvious connection in which is a little bit of a correction on what I just said, especially if what you just heard me say was that technology doesn't matter, which hopefully you weren't hearing me say. but that I think for both DX and for educational innovation, while technology in and of itself is not the thing that's going to make it happen, we do take the position that technology can be the conduit through which change is made possible and through which institutions can be transformed. So there's this really delicate balance we're seeing and that we're trying to strike, I think, between recognizing that the challenges and opportunities of higher education are much bigger than technology alone can address, while on the other hand, recognizing the enormous potential that technology can hold for higher education. So we know that there are technology solutions out there that can help our staff and our faculty work better and more efficiently. And we know that technology can help us reach more students and help certain student populations gain better access to education. And we know that the technology can help higher education and even thrive through some of these really difficult storms that we're all facing right now. So I think there's a shared enthusiasm and humility between DX and educational innovation. I think we share an enthusiasm about the potential for technology to help higher education solve some of its biggest challenges and realize and implement some of its biggest strategies. But there's also a shared humility too and knowing that our success ultimately is going to depend on so much more than just our technology. En lo que Mark nos acaba de contar hay unos temas muy importantes en el hecho que la tecnología no genera por sí misma la transformación y ese es el poder de la innovación educativa. Y adicionalmente Francisco mencionaba que hay una inhibición de parte de las instituciones de educación superior por generar los procesos de innovación a su interior y en la transformación. Entonces ¿cuáles crees que son los retos que las instituciones de educación superior enfrentan para la innovación académica y la innovación educativa? ¿Cómo pueden generar estos procesos de transformación y cómo se alista una institución para generar esos cambios? Con todo gusto Luis Fernando pues mira un poquito basado en la experiencia que hemos vivido institucional en el TEC de Monterrey yo creo que el primer paso de cualquier transformación pues sin duda está en la más alta dirección en el liderazgo que hay en la institución que debe estar convencido dispuesto obviamente a liderar bajo una visión muy clara una visión institucional y convertida obviamente en un plan estratégico sin el convencimiento de ese liderazgo creo que es muy difícil que lo demás ocurra entonces es el primer gran paso y al tener obviamente un plan estratégico pues viene todo lo demás donde se esperaría asignar recursos pero bueno sobre todo el recurso humano el recurso humano es aquí clave y que surja obviamente de la misma institución y en este caso de la misma academia pues también es muy muy importante en mi caso bueno tengo una trayectoria de ya 33 años en la institución sigo siendo profesor no he dejado la docencia y bueno para mí eso ha sido clave para poder estar cercano obviamente a todos mis colegas y poder estar identificado con ellos en todo lo que se ha estado haciendo y de ahí pues viene obviamente un ejercicio de diseño que yo recomendaría hay que darse el tiempo por más presión que sintamos ahorita de la aceleración que se ha comentado pues yo creo que cualquier proceso de transformación requiere su tiempo requiere ese análisis esa consulta ese hacer de todos obviamente el proyecto y que de ahí se empieza a construir el sueño ese diseño sin duda tiene que ser muy integral y tiene que estar basado con una visión muy procesal sin duda para que atraviese obviamente todos los componentes hay que pues pensar fuera de la caja hay que darse permiso hay que cuestionarse hay que darse tiempo para probar para experimentar midiendo obviamente los riesgos pero bueno siempre teniendo al centro al estudiante obviamente midiendo resultados capitalizándolos y no afectando obviamente el proceso formativo sino en esa medición de riesgos ir viendo los impactos y yo diría que debe ser un proceso de innovación de abajo hacia arriba sin duda que surja obviamente de la vida cotidiana académica con el convencimiento de los profesores pero también de arriba hacia abajo con claridad de rumbo con claridad de hacia dónde queremos llegar entonces esa combinación creo que es clave desde el punto de vista académico pues hay muchas resistencias hay muchas culturas que cambiar los profesores universitarios normalmente pues actuamos en el paradigma educativo con el que fuimos formados entonces hay que romper esa cadena hay muchos desaprendizajes que hacer y eso en la experiencia que vivimos en el TEDx solo se logra cuando provocamos la vivencia de nuevas experiencias uno de los ejemplos que quisiera compartir brevemente es cuando nos atrevimos a suspender la actividad escolarizada de una semana en el semestre con todos nuestros alumnos más de 50 mil 55 mil alumnos con todos nuestros profesores para vivir una experiencia de acuerdo al modelo pues las resistencias fueron montones ya se podrán imaginar mis colegas como reaccionaron muchos de ellos pero después de la vivencia vino el convencimiento y esos profesores convencidos son los que se convierten realmente en los evangelizadores del cambio entonces hay que atreverse hay que provocarlo el profesor universitario también normalmente se resiste mucho a abandonar obviamente la enseñanza del conocimiento que domina y bueno aquí como decía Francisco pues el cambio también va muy por el lado de una formación integral de una formación más enfocada a las competencias a las habilidades en el mundo en general nos hemos movido ya un poco hacia esto pero hay mucho que hacer todavía para hacer realidad una educación basada en competencias auténticamente y el cambio hacia ser formadores de competencias ser evaluadores de competencias pues ha sido uno de los retos más grandes es parte de los nuevos aprendizajes en las competencias docentes que hay que provocar el profesor también tiende a ser muy individualista venimos de una cultura de la competencia y como también lo decía Francisco los nuevos modelos pues ya no son de competencia sino de colaboración entonces hay que provocar mucho el ejercicio colegiado el ejercicio colaborativo el ejercicio interdisciplinar y no sólo hacia el interior sino incluso hacia el exterior como también se mencionó con ejercicios de traer obviamente a las organizaciones como socios formadores les llamamos nosotros que se vuelven actores principales en el proceso formativo en el proceso educativo entonces esa es parte del reconocimiento que hemos hecho en nuestro nuevo modelo y que creo que es una acción muy importante hacia el futuro en la innovación que hay que hacer y bueno muy importante siempre pues todos los ejercicios hacerlos bajo la filosofía del codiseño como decíamos ahorita de abajo hacia arriba el consultar siempre a la academia en todo y provocar que las propuestas de cambio pues surjan precisamente de grupos colegiados que están convencidos obviamente del valor del cambio sería un poquito un resumen de las cosas principales que veo gracias gracias Román y te quiero hacer una contra pregunta muy rápida porque Mark nos hablaba de la transformación de cultura institucional y lo has mencionado varias veces la importancia de hacer de tener un proceso con una visión muy clara y un liderazgo establecido pero procesos también colectivos y de construcción institucional de abajo para arriba y es ¿cuál es el papel de la tecnología en este proceso? porque tenemos hoy muchas instituciones que se están digamos por motivos de la pandemia enfrentando asumir un cambio a través de la tecnología que de pronto no estaban listos para hacer pero que han tenido que hacerlo en Colombia no hemos parado un solo día de funcionar en educación superior así que esto ha generado un reto muy importante para todos así que un comentario muy rápido sobre el tema Román por favor con todo gusto Luis Fernando pues mira sin duda la tecnología es un habilitador jamás hay que verlo como el 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 provocador por sí mismo del cambio sino el habilitador obviamente del cambio y y bueno hemos empujado mucho sin duda a que los profesores se formen en competencias digitales les llamamos verdad o sea no eso no se puede dar si obviamente no eres conocedor si no ves el el potencial que tiene la tecnología y bueno la habilitación obviamente del modelo ha sido también uno de los temas más retadores del proceso de cambio pero bueno a la hora que se va involucrando la tecnología de manera natural por el cambio del proceso por el cambio de 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 el paradigma de la filosofía pues suena natural ¿no? veníamos obviamente ya de los 15 años previos de estar empujando un poquito esto pero sin duda estos últimos años ha sido clave obviamente el el tener los habilitadores adecuados pero insisto como habilitadores pues son un soporte y se integran de manera natural cuando tienes el cambio en el proceso cuando tienes el cambio en la filosofía muchas gracias Román y y y y Román nos da una 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 transición perfecta sobre el tema que venías hablando en la en la pregunta anterior y yo quisiera que exploráramos un poco la manera como ustedes se dan cuenta que estos procesos de de transformación digital están ayudando en el cambio y la cultura institucional en nuestras instituciones de educación superior para avanzar en este proceso de innovación so Mark Román is giving us the perfect segue into how technology as you said is a conduit and not the means and not the final objective but how are higher ed institutions preparing for this problem for this moment of digital transformation so I wanted to give you a little bit of context for some of the detail I'll share in my response so Educause conducted a survey of technology leaders focused on digital transformation we conducted the survey back in 2019 last year if any of us can even think back that far and remember what life was like in 2019 but at that time when we surveyed these technology leaders only 13% of those surveyed said that their institution was engaged in digital transformation and that may seem like a really low number or maybe lower than we would want it to be but my takeaway from that is that it wasn't necessarily an indictment on DX or digital transformation or an indication that DX isn't important but rather I think it was more an acknowledgement within our community that DX is not this easy thing that happens overnight and suddenly the majority of all institutions have arrived and are digitally transformed I think we're recognizing that we still have a long way to go and that it's probably better to think of DX and I think innovation as well as a movement along a spectrum or a progression or journey that the institution takes over longer periods of time it's not just this binary thing where you can say you've either done it or you haven't but regardless of whether institutions believed at that time that they were doing DX or not we could still see that DX was very important to these institutions as something that they're starting to focus on and starting to build towards so in that same survey about two thirds of the respondents said that they believe DX is more important now than it was just a few years ago sorry and three quarters of them said that they believe DX will only be even more important over the next few years and again that was back in 2019 near the end of 2019 but I'm really glad that in your question you emphasize both organizational structure and institutional culture because we actually find in our survey that those are two areas where institutions tend to be lagging behind in implementing something like digital transformation and I think those may even be two of the best areas for institutions to begin in getting started in doing that work so we believe for example that a successful sustained DX journey at the institution will require new leadership at the institution that's dedicated to transformation and innovation and yet we know from our survey that many institutions are not investing in those new leadership roles or that new type of leadership and then very few respondents to our survey agreed that their institution is actively nurturing their talent pipeline or that they're working to restructure their workforce in really agile and flexible ways and these are things that we believe are going to be important for transformation to take place and to be successful at the institution because we know that transformation is going to demand new types of roles and it's going to demand new types of skills at the institution so these are things that we're looking at from the organizational leadership side but probably even more importantly and maybe more immediately actionable for the institution we also asked on this survey what the major barriers are to DX at the institution and cultural change really emerged as the biggest barrier for these institutions and specifically they identified cross-institution planning or coordination and getting buy-in and understanding across the institution on the benefits of DX so if you were to ask IT leaders or CIOs or technology leaders about DX you'd get a much more enthusiastic response you'd get much more understanding and knowledge about what DX is if you were to kind of go down the list and survey other areas of staff institutional leadership faculty you'd get much lower levels of buy-in or understanding or awareness so I think there's a crucial step there for institutions especially as they're just beginning on the journey to DX or innovation and having conversations with institutional leaders and other key stakeholders to introduce the concept of DX really trying to clarify and be consistent in what we mean when we talk about DX and really working toward institutional alignment and agreement on what those benefits of DX could be and on what the institution's goals for DX are going to be so those conversations really need to happen within the institution probably as a starting point and incidentally with everything that's happening in the world right now I think we're seeing that institutions may be more ready now than they've ever been to have those conversations so since doing that survey last year we've been conducting a series of shorter surveys since this spring over the last few months we call them quick polls just really short bits of information from our members and we're hearing from many of them that this COVID-19 crisis has actually accelerated institutions at least their interest in if not adoption of digital transformation as a solution for some of the things that they're dealing with so I think there's a recognition emerging that we may need to fundamentally rethink higher education and that higher education may never look the same again after 2020 and so we're hearing from our technology and IT leaders that there may be a window of opportunity here not just to scramble and try to survive but to truly transform and seize this opportunity to really build a different kind of future for higher education and I think that DX and innovation can and should be a big part of that conversation. Muchas gracias muchas gracias Mark creo que has tocado unos puntos muy interesantes en el tema al final después de la innovación siempre recae en el talento en la capacidad del talento humano para para generar esos procesos de cambio la visión clara de liderazgo sobre la cual Román nos hacía referencia pero claramente el nuevo talento que hay que ir desarrollando en nuestras instituciones para que asuman y se empoderen en el cambio y en la transformación digital pero además Francisco Mark también nos hacía esa digamos al recoger la información de su de su encuesta revisaba un poco la oportunidad que ha generado este 2020 en sentido de empujar la innovación de apartarnos de la de los procesos inhibitorios institucionales que teníamos como lo lo mencionabas y y estar embarcados o empujados por las circunstancias de esta pandemia a pensar diferente y adaptarnos rápidamente que tal vez era uno de los temas más difícil para para el sector de la educación superior pero que en esta pandemia creo que que se ha respondido de una manera sin igual y que nunca lo hubiéramos pensado de esa manera entonces para ti que volvamos un poco a estos cinco puntos de innovación que nos nos contabas en tu pregunta anterior en tu respuesta y un poco explorar esos mecanismos que estás viendo que han usado los gobiernos como nos contaste en el caso de Malasia ustedes desde Qatar que han sido una digamos desde la Fundación Qatar que ha sido una institución muy enfocada en los temas de innovación educativa que estás viendo que se mueven en estos cinco puntos que nos mencionaste cuáles son las tendencias actualmente como como no Luis Fernando mira yo creo que hay una serie de elementos que son comunes a diversos contextos y que de alguna manera explican cuando diríamos la carreta empieza a caminar por supuesto un poquito refiriéndose también a lo que mencionaba Román a nivel institucional aplica también esto a niveles metainstitucionales digamos un ingrediente fundamental es el que exista voluntad política y voluntad política me refiero a la voluntad no de los políticos sino la voluntad de los tomadores de decisiones en general tanto a nivel gubernamental como a nivel institucional y diríamos hay papeles fundamentales que el gobierno debe y puede jugar uno de ellos tiene que ver con este papel facilitador y papel coordinador diríamos que es un poquito lo que me imagino que ustedes están haciendo en Colombia diríamos generando condiciones para este esfuerzo en la creación de los laboratorios y esto es algo que digamos es un esfuerzo que los gobiernos tienen que emprender y que al emprenderlo lo hemos visto constantemente es diríamos un ingrediente fundamental el caso de Malasia al que yo me refería básicamente parte de una voluntad gubernamental de decir reconstruyamos nuestro sistema rompamos nuestros paradigmas tradicionales hagamos de lado nuestros supuestos convencionales y de manera soñadora diríamos tratemos de decir cómo sería un sistema ideal que sea innovador y con base en eso se empieza a construir entonces voluntad política es importante el otro tiene que ver con los mecanismos y ya Román también hacía referencia a esto no hay diríamos éxito si no hay participación los casos exitosos que he visto son casos en donde hay un mecanismo muy incluyente de participación y cuando yo me refiero a incluyente de participación no nada más es la perspectiva por supuesto de los académicos en las instituciones y de los sistemas de soporte o de los personajes de soporte en las instituciones sino también por supuesto del mismo gobierno de las organizaciones de la sociedad civil de las empresas y fundamental el caso de los estudiantes los estudiantes son actores y actrices fundamentales en esta curiosa circunstancia en la que son al mismo tiempo objeto y parte del proceso y beneficiarios del proceso entonces una participación de ellos hemos visto en varios casos que cuando están incorporados se convierten en excelentes campeones evangelizadores diríamos de estos procesos de cambio un tercer elemento que me parece que es fundamental nuevamente lo veo operando en sistemas de éxito es el contar con un sólido sistema de información no hay manera de construir innovación si solamente la basamos en anécdotas porque las anécdotas no dejan de ser casuales y no necesariamente son representativas de la realidad en la medida en que contemos con evidencia podremos precisamente sostener nuestro replanteamiento de los supuestos la innovación solamente se puede sostener con la evidencia no con la anécdota la anécdota ayuda pero la evidencia es la que sostiene es la que le da viabilidad al esfuerzo y para poder sostener la evidencia tenemos que construir la evidencia y esto implica poner en marcha sistemas sólidos de información que permitan precisamente saber si las cosas sucedieron por la intervención en la innovación que hicimos a pesar de la intervención en la innovación que hicimos o independientemente de la intervención que hicimos con nuestra innovación entonces este es un tercer elemento que también es muy importante cuarto elemento tiene que ver por supuesto con los estímulos y los estímulos no necesariamente son estímulos financieros hay una gran cantidad de estímulos que van más allá de lo financiero que tienen que ver con el reconocimiento con el feedback con la retroalimentación diríamos hay una gran cantidad de estímulos que permiten que la gente justo responda a ello somos seres humanos y las organizaciones al final de cuentas reproducen el comportamiento de los seres humanos y como tal nos gusta responder a estímulos sean positivos o sean negativos por supuesto que otro elemento que he visto que es fundamental también tiene que ver con el financiamiento o sea hay iniciativas esto cuesta y no necesariamente cuesta mucho pero cuesta y el contar con mecanismos de financiamiento muchas veces basados en el desempeño muchas veces basados en los resultados muchas veces basados en los compromisos muchas veces construidos en conjunto con otros no necesariamente es el gobierno diríamos son diversos actores de la sociedad interesados en esto que por supuesto también tienen un papel que jugar y un último y muchísimo más importante es y esto es un papel por supuesto que los gobiernos y a nivel de las instituciones y los organismos de instituciones también tienen que poner digamos un énfasis fundamental es el que tiene que ver con el marco regulatorio una buena cantidad de ideas de innovación chocan con la realidad de un marco regulatorio anquilosado obsoleto rígido que necesariamente va a matar cualquier tipo de creatividad pero contando con la voluntad política y por supuesto con el análisis serio de las cosas que hay que cambiar en el marco regulatorio esto facilita muchísimo precisamente la innovación menciono un caso muy concreto cuando se hablaba en Chile de la necesidad de reducir el número de horas y el número de años que los estudiantes tienen que pasar en el aula para poder precisamente tener el título universitario cuando se hablaba de la necesidad de reducirlo porque estaba y ha estado históricamente excesivamente cargado el marco regulatorio no lo permitía porque en el en el servicio civil gubernamental la ley claramente decía que las únicas carreras que tenían validez eran carreras de cinco años por ejemplo bueno eso ya de suyo mataba cualquier intención de innovar por la vía de eficientización del currículum en el caso de la pandemia lo hemos visto cuántas instituciones no han tenido el gran problema de que al transitar a la enseñanza no presencial curiosamente se encontraban con el menor problema de que no existía un reconocimiento oficial a la enseñanza no presencial por considerarse una enseñanza de segunda categoría o de segunda calidad y los mecanismos de acreditación de nuestros países lamentablemente históricamente han tendido curiosamente en aras de la calidad a convertirse en factores limitantes de esta innovación así que son estos los elementos comunes Luis Fernando que yo veo que de alguna manera forman parte de estos ingredientes que hacen que se generen condiciones para la innovación por supuesto que no hay fórmulas mágicas y lo que funciona en un país puede ser que no funcione en otro pero también es cierto que no hay soluciones sencillas porque la realidad misma es compleja lo cual requiere por supuesto que también de respuestas y soluciones complejas Muchas gracias Francisco creo que cierras esta segunda ronda con un marco muy interesante de los mecanismos que como gobierno tenemos para poder impulsar estos procesos seis puntos claves estoy de acuerdo creo que el marco regulatorio es uno de esos temas en donde todos los gobiernos nos enfrentamos y el sector se enfrenta a poder cambiar nosotros iniciamos un proceso que menos mal ya tenemos para 2019 el cambio en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad y en los procesos de acreditación de alta calidad como tú lo mencionabas que nos permitieron también en este momento tener mecanismos más flexibles para poder generar procesos rápidos entendiendo la necesidad de las instituciones de una mayor oferta en este momento por ejemplo poder generar procesos de una oferta innovadora y rápida entendiendo los cambios de modalidades etcétera todos estos escenarios así que claramente son cuestiones muy importantes muchas gracias Francisco y no puedo dejarlos ir de este panel y de verdad agradecer por su tiempo sin pedirles unos comentarios alrededor de la iniciativa del Colab Laboratorio de Innovación para la Educación Superior que estamos lanzando en este momento cómo ven ustedes esta iniciativa en el marco de su experiencia y de lo que se necesita en este momento en los términos de voluntad y cómo el rol del gobierno se convierte en facilitador entonces pero empecemos con Mark en esta pregunta entonces Mark so I cannot let you go and thank you for your participation in this panel before asking you about what do you think about this new initiative that we're launching Colab the Educational Innovation Lab that we're launching Colombia in terms of where do you see it in the digital transformation scenario that you just described so I would say that the Colab initiative it seems to me will be sitting in a position that's similar to that of Educause in that groups or organizations like ours have more of a 30,000 foot view across higher education and across the landscape of institutions and I would argue that that puts us in a unique position to do a few really important things really well so the first thing is that I think a position like that enables us to more effectively disseminate information resources and to contribute to and build a collective understanding and to a shared body of knowledge around what digital transformation or educational innovation are about so I shared earlier that one of the biggest barriers to the adoption of DX that we identified in our survey is buy-in and understanding of DX and the benefits of DX so if someone at your institution has an impoverished idea of DX as nothing more than converting your paper files to digital files or if they roll their eyes when you say DX because they think it's just another buzzword or a fad that doesn't really mean anything or if we're not in agreement with each other on what we believe the value of DX could be then I think we'll have a much harder road ahead of us to success but we found that our members at EDUCAUSE have really appreciated and benefited from resources we've put together that aim to clarify what DX is and what it isn't and to really help build a common understanding so that we can all have a coherent and consistent body of knowledge that we can use to try to generate buy-in and understanding at the institution level and at other levels of leadership in higher ed so that's the first thing is generating shared information and knowledge resources that groups like ours can really be successful at second I think the peer to peer connections that can be created through CoLab are going to be critical and I can sit here and talk about DX and what I think about it and what I think you should do about it until I'm blue in the face hopefully some of that is good and useful to have my 30,000 foot view as a part of that conversation but at the end of the day I'm not a practitioner on the ground at an institution trying to do this stuff and succeeding and failing and learning lessons along the way so for those persons at the institution they really want to hear and share directly with other people who are maybe just two or three steps ahead of them and can help them see the pitfalls and evaluate more or less effective strategies and I think communities like Educause and Colab can be the platforms on which those connections are made we can bring peers together we can facilitate that sharing and learning and we can amplify the voices of practitioners who have hard earned wisdom and really valuable experiences to share so that's the second thing and finally the third thing it's funny I actually think my presence here and my participation in this panel actually helps illustrate this third point that the work that groups like Educause and Colab can do to build bridges between different communities and organizations and networks and that can be locally nationally or internationally or any level in between I think those strategic partnerships across organizations and networks can actually help grow our capacity collectively to have a bigger impact perhaps than we would have operating independently or trying to tackle these challenges by ourselves so to the extent that we can connect and collaborate with other networks or organizations who are trying to solve the same challenges across higher ed I think the different communities or audiences that we serve can themselves become more connected and collaborative and learn and share with each other and then I think in that way we ourselves actually end up embodying one of the core values that we promote through DX and that is this belief that effective strategic planning and action really require cooperation and collaboration with others so creating a body of shared knowledge connecting peers and building bridges across networks and organizations locally regionally nationally and even internationally I think are some really critical areas for colab Muchas muchas gracias Mark tres aspectos fundamentales en el desarrollo de una estrategia como esta y sobre todo porque ha sido nuestra intención entregarle al país con colab una plataforma que tenga parte de esos tres objetivos que has mencionado y Román tu turno un poco para tus comentarios acerca de colab desde el punto de vista que Mark mencionaba desde el punto de vista de los pares de una institución a otra y ese aprendizaje cruzado que se puede generar con todo gusto le sonando y bueno antes que nada de manera integral pues creo que me parece una iniciativa ejemplar lo que ustedes están haciendo mis felicitaciones haciendo referencia también a a esta visión meta institucional que mencionaba Francisco hace un rato pues sin duda se ve como hay una visión hay un liderazgo inspirador de parte del Ministerio de Educación de tu liderazgo para hacer esto como país como gobierno es una visión compartida que es lo más importante y bueno estos elementos que hemos estado platicando pues veo cómo se van cumpliendo ¿no? veo muy clara la premisa de la colaboración de un espíritu sin duda de colaborar entre todos los que integran este laboratorio ese compartir que sin duda es un detonador del cambio es un detonador de pues obviamente la transformación a través de ese compartir las mejores prácticas y veo también pues esa esa inspiración para para estimular la innovación ¿no? No veo imposición veo que hay un espíritu de construir a partir de las aportaciones de todos este concepto de apadrinar ¿verdad? el programa padrino me llamó mucho la atención y bueno promoverlo pues habla también de este espíritu de construcción de todos juntos ¿no? del que se complemente el que más sabe con el que sabe otras cosas ¿verdad? Y bueno pues el reconocimiento también muy claro que veo en el diseño de lo que han hecho de reconocer que hay un ecosistema entre la innovación educativa y la transformación digital es decir pues ahí hay una una sinergia ¿verdad? ahí hay un nutrirse mutuamente ¿verdad? no hay innovación educativa sino está provocada un poco por la transformación digital pero la transformación digital a su vez se nutre de las iniciativas de innovación que surgen de la propia institución entonces pues felicidades la verdad Luis Fernando creo que es un ejemplo como decía hace un momento estaremos muy atentos a lo que vaya surgiendo y cómo van evolucionando y bueno creo que pueden marcar la pauta también a nivel metainstitucional que muchos otros países muchas otras instituciones pues trabajen en esta línea en el término de la colaboración como lo decía ahorita por pares pues bueno creo que la visión que según entendí está con esto del proyecto padrino pues me parece extraordinaria y bueno hay que estar atentos a ver cómo funciona muchas muchas gracias Román y como siempre pues bienvenido a todos estos espacios de colaboración en Colombia el TEC que siempre ha estado muy pendiente y extendiendo todos sus abriendo sus puertas para que las instituciones de educación superior colombianas hagan los los intercambios con con ustedes y podamos generar esos aprendizajes institucionales así que muchas gracias siempre por esa disposición con con nuestras instituciones Francisco cerramos entonces el panel con contigo y casualidad creo que pues lo abriste también entonces pues ayúdanos a cerrar un poco las ideas alrededor de de colab y de tus impresiones como no Luis Fernando te agradezco muchísimo y agradezco mucho la oportunidad de compartir perspectivas con con los colegas me parece que ha sido un diálogo muy interesante hemos aprendido mucho y yo quisiera mencionar algunas cositas con respecto a ello primero yo quisiera también unirme a la felicitación que Román y Mark hacen con respecto al caso de la experiencia colombiana me parece que el esfuerzo de la puesta en marcha de los laboratorios es un esfuerzo en la dirección correcta yo creo que en el contexto actual y futuro no podemos pensar en grandes transformaciones si no tenemos evidencias concretas y la manera de construir evidencias concretas es justo a través de este tipo de esfuerzos que ustedes puedan enmarcar en el caso de los laboratorios de los laboratorios ahora yo quisiera mencionar me parece que digamos hay una experiencia más o menos similar en el caso de Qatar a través de WISE en Qatar Foundation una de las elementos de Qatar Foundation es WISE la la cumbre mundial de innovación en la educación que realmente no es una cumbre sino que justo es un mecanismo de análisis y de facilitación de creación de ideas y de intercambio de ellas en WISE se creó un mecanismo que se le conoce como el acelerador de WISE en donde hasta ahora según revisaba el dato se han apoyado 32 iniciativas 32 laboratorios que han digamos beneficiado como beneficiarios a 15 millones de estudiantes en 130 países y hay toda esta información está disponible en el portal de la Fundación Qatar y yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender juntos nosotros de ustedes como también de la experiencia adquirida aquí creo que es interesante hay un elemento que quisiera sugerir en las líneas de servicio que ustedes han puesto en marcha en Colab me da la impresión que queda implícito pero que probablemente sería bueno que pensaran en una línea separada que tenga que ver precisamente con este asunto de la construcción de evidencia que tenga que ver con esta idea de digamos de la generación de información y de información sistemática por supuesto que permita de alguna manera insisto sustanciar aquellas iniciativas que sean escalables para que realmente con ello los Colab permitan de alguna forma convertirse en mecanismos transformadores de la educación superior la importancia del intercambio de ideas también creo sugeriría yo que haya la apertura suficiente para intercambiar no nada más buenas ideas pero también malas ideas para intercambiar no nada más éxitos pero también fracasos creo que los Colabs pueden ser en cierto sentido una especie de catarsis si tú deseas al interior de las instituciones para compartir también aquellas cosas que no funcionaron como se había previsto y que de alguna manera con base en ello también se pueda construir precisamente un mejor futuro se puede aprender tanto de los éxitos pero como también de los fracasos entonces si estos elementos me parece que quedan más explícitos en la creación o conceptualización de los Colabs me parece que van a ser insisto además de todo también innovadores creo que al final de cuentas el tener evidencia permitirá y perdón por ser reiterativo asegurar el día de mañana que las transformaciones que se puedan tener en la educación superior en Colombia sucedan precisamente por a pesar o independientemente de la innovación o a pesar o independientemente de las intervenciones que se puedan generar a través de los Colabs así que nuevamente muchas felicidades ojalá pronto podamos conocer acerca de los desarrollos con respecto a los Colabs y que de alguna forma también con ello Colombia como lo ha hecho en otros momentos y en otros dominios también se convierta en un país de vanguardia en la búsqueda de innovación en la educación superior felicidades Muchas gracias Francisco y creo que tu cierre trayendo WISE nos recuerda pues uno el aporte tan importante que ha hecho WISE como estrategia en el ecosistema de cambio en educación superior y lo que digamos las cumbres de WISE invitan siempre a estar pensando de una manera diferente y de ver los retos adicionales y tu invitación acerca de una mejor cultura de edad y de construcción de evidencia alrededor de los procesos de innovación educativa para poder ver con evidencia rápida que funciona y que no creo que es una invitación que vamos a retomar así que muchas gracias por esos comentarios a ti a Román a Mark de verdad muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de Colab el Laboratorio de Innovación Educativa al Ministerio de Educación Nacional en Colombia así que a ustedes pues siempre bienvenidos muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy espero que todos quienes nos acompañan en la en la transmisión hayan disfrutado de esta conversación tanto como lo he hecho lo he hecho yo así que mil gracias a todos y un feliz día muchas gracias Luis Fernando felicidades felicidades gracias 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 por ver el video.